Y ahí le va compadre, la historia del cascabel, mi caballo, mi caballo Cuando mi padre murió, entre otras cosas dejó, allá en misión a un ranchito Dejó una silla plateada, su pistola aniquelada, y un caballo muy bonito No se dejaba en sillar, y muchos menos montar, por cualquier entrometido Pero yo lo acariciaba, como mi padre le hablaba, y acabó siendo mi amigo Se llamaba el cascabel, no había caballo como él, talladito y presumido Pero extrañaba a mi padre, yo lo notaba al montarle, tristeza en su relinchido Y eso sí que duele compadre, adiós mi amigo el cascabel, adiós Un día me fui a galopar, alguien lo quiso comprar, me daban lo que pidiera Con las orejas paradas, aventó un par de patadas, como si el peco entendiera Pero un día se me escapó, cuando mi padre cumplió, de su muerte un año exacto Y aquel caballo precioso, se fue a matar en un pozo, cerquita del campo santo Aquel caballo murió, porque nunca se olvidó, de quien fue su amo querido Dicen que allá por Saltito, donde descansa mi padre, se escuchan sus relinchidos ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!